Piedra y Cuchicuchi, una pareja que vendía drogas por delivery desde hace décadas en Surco y otros distritos aledaños. Bastante creativo nuestros policías. Esta banda, otra banda, cayó en la victoria, llamada La Jauría de la Sexta por robar a una mujer en Gamar. Por décadas, la dupla de Cuchicuchi y Picapiedra controló la venta de drogas en la zona más picante del distrito de Surco. Nos referimos al barrio de Parque Alto. Con los ojos desorbitados y exaltados, al punto de armar tremendo escándalo, se mostró Ulises González, alias Picapiedra. El Morral, rebalsando de monedas, era el preámbulo de lo que el Grupo Terna del Escuadrón Verde de Lima estaba a punto de encontrar. Se ha comisado una gran cantidad de pvc, de cocaína y lo más importante también, la suma de más de 7000 soles producto de la venta de un día nada más. Nada más. Ellos pueden, por día, pueden llegar a vender a cerca de 20 a 30 mil soles en este tipo de droga. Por más de dos décadas, esta mujer y su pareja amasaron una fortuna copando de drogas las discotecas de Barranco, Miraflores y Punta Hermosa. Irma Ramírez Pacheco, alias Cuchicuchi, con voz de mando, ordenó a sus paseros y a los vecinos de esta parte de Surco comportarse. No hay problema. No hay problema. Llámalo a abogado. No hay problema, por favor. No hay problema. No hay problema. Pero la que domina toda esta banda de criminal es Cuchicuchi. Ella tiene una cierta ascendencia sobre personas de mal vivir que se licundan en la zona de Parque Alto dedicada a la venta de drogas. Los agentes del Escuadrón Verde de Lima decomisaron más de 3.400 ketes de pvc, clorhidrato de cocaína y casi 7000 soles producto de la venta de un solo día. Mientras que en paralelo, en la victoria. Personal del grupo Terna acaba de intervenir a tres sujetos a bordo de estas motos, mototaxis. Cadena, de número de placa 97-74-4-C. Esta es una de las personas intervenidas. Otra, esta es la otra moto de color roja. De número de placa, 34-53-GC. Los agentes del grupo Terna los capturaron cuando los bandidos estaban repartiendo lo robado, ya que se habían convertido en el terror de Gamarra. Se puede recuperar el dinero que le robaron a esta femina. Y a la vez también se incautan tres celulares, así como dinero efectivo y carteras de otra agraviada, que es materia de investigación. En su poder se halló un arma de fuego abastecida con la que amedrentaban a sus víctimas. Los intervenidos responden a los nombres de Juan Carlos Guarín Escriba, alias JC, y los hermanos Luis Enrique y Erwins Espina Osores. Todos conocidos como la Jauría de la Sexta. JC tiene por hurto grabado del año 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. El Chaplin también tiene por hurto grabado del año 2017, 2018, 2020, 2021. El Dylan tiene por hurto y robo grabado del año 2018, 2020, 2021, 22. La agraviada narró el modus operandi de esta banda, que era el terror de las inmediaciones del Parque El Migrante. En poder de los zampones también se halló dos billeteras, tres celulares y el arma de fuego abastecida. Dos intervenciones exitosas en menos de 24 horas. Una, un duro golpe a la micro comercialización de drogas. Y el otro, sacando de circulación a besados raqueteros. Es la lucha diaria de la policía contra el AMPA, que no da tregua.